Diputada Barrute, la interacción como precisamente titular de una bancada entre las instituciones intermedias, el gobierno de la provincia y una buena nueva para la cooperativa de servicios públicos. Sí, así es, es algo que veníamos solicitando desde hace un tiempo, la posibilidad de que nuestros vecinos conozcan de esta herramienta como es el régimen de protección de vivienda. Muy contenta porque es la primera vez que se da con institución y que sea nuestra cooperativa, que es la cooperativa de todos, para nosotros es fundamental. ¿Hay otros trabajos o hay algunas otras acciones para terminar de acercar estos proyectos del gobierno de la provincia a la localidad de General Hacha? Mirá, el compromiso desde que asumí siempre ha sido acercar estas herramientas que tiene el gobierno provincial, que son muchas, como lo son las diferentes capacitaciones que realizan tanto el Ministerio de la Producción, de Desarrollo Territorial, la Secretaría de Trabajo. Y nosotros tenemos que hacer ese vínculo entre el Estado y la gente. Sea de una forma u otra, cuando se puede hacer a través del municipio, se hace a través del municipio y si no, a través de una institución como en este caso fue la cooperativa. Fundamentalmente considero que en un contexto social y económico como el que estamos atravesando, esta herramienta que traemos hoy acá es fundamental para la gente. Mucha gente con esfuerzo inmenso ha construido su techo, hoy tiene que endeudarse o contraer créditos para poder llegar a fin de mes y el tener la tranquilidad de que su techo está protegido es fundamental. Esta situación cuando vemos a la gente de las cooperativas que está hablando en toda la provincia de que cada vez son más los morosos o los cortes que tiene que haber, precisamente dedicándonos a hablar de la cuestión socioeconómica, cómo sensibiliza la situación que vive particularmente la tercera localidad de la provincia de La Pampa, como es General Hacha, que tiene una pirámide poblacional, digamos una base poblacional muy pobre. Sí, realmente estamos viviendo un momento crítico, creo que las cooperativas, no solamente la de Hacha, sino las de las principales comunidades nos muestran esto, dan indicio de esto y tal como vos lo decís, por la cantidad de cuando uno se atrasa dos meses o tres meses en el pago de las tarifas, que en este caso cada vez son más altas, bueno, nos da muestra a nosotros del contexto por el que estamos atravesando.